Hola chicos, vamos a terminar. Carlos, Nieves, han hecho un buen trabajo, pero uno ha realizado mejor. Nieves, lo siento, no tendrás un trabajo aquí. Carlos, muestra compasión, fuerza y capacidad para cualquier cosa. Admiro su matemática. No se encontraría que trabaja aquí. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos? ¿Qué pasa? Carlos, Carlos, no.